El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia está promoviendo prácticas de buenos tratos y pautas de crianza positiva para que madres, padres y otras personas cuidadoras implementen acciones que fomenten relaciones positivas y saludables con sus hijos e hijas. La crianza positiva es un conjunto de métodos de crianza que tienen como objetivo central los niños, las niñas y los adolescentes, es decir, que puedan crecer en un ambiente de armonía, de protección, en donde sea fácil para ellos generar la confianza, el apego emocional que requerimos todos los seres humanos desde el momento que nacemos, para construir un autoconcepto y una autoestima positiva. Y eso evidentemente va a tener un efecto en su desarrollo, en su personalidad. La crianza positiva se basa en la premisa de que los padres, las madres, los cuidadores tenemos un rol central en conocer a nuestros hijos e hijas, en poder saber cuáles son sus principales necesidades, sus intereses, sus preocupaciones, hacerles saber que los queremos, que tenemos una gran confianza en ellos. El respeto es central, el respeto a que ellos puedan desarrollarse un ambiente en donde puedan ejercer sus derechos al máximo y sobre todo el manejo de situaciones de conflicto en donde puedan manejar de mejor forma sus emociones y poder desarrollarse de manera sana. Explican que estas alternativas de comprensión de la niñez pasa por un proceso que se origina desde el seno familiar. ¿Cómo queremos que nos recuerden a nosotros como padres? ¿Qué recuerdos o qué huellas queremos dejar en nuestros hijos una vez que nosotros nos hayamos ido? Y por eso es que realmente la crianza positiva, la crianza con amor, implica muchos elementos. Que era la pregunta que hacía Fernando hace un momento. O sea, si criamos con amor, estamos dándole seguridad a nuestros hijos. Cada vez que un padre abraza a un hijo, le impregna esa seguridad en sí mismo, eleva su autoestima, pero además la confianza que ese niño puede tener en ese padre, en esa madre, en ese ser cercano, es una cosa que la va aprendiendo y que la vamos dejando a través de esa crianza positiva. La empatía, la calidez familiar que se genera a partir de este estilo de crianza, es una cosa que estás dejando como herencia a tus hijos. Marcos Medina, Noticias 12.